Para empezar está tardando mucho el gobierno y no está resolviendo el problema. Están recurriendo a tácticas dilatorias y esto es muy irresponsable porque se está polarizando mucho y se debe de alejar por completo la polarización y la violencia. Entonces ya es tiempo de resolver el problema. ¿Cómo? Liberando a los dirigentes del magisterio que están injustamente encarcelados. Les fabricaron delitos. Imagínense, les fabricaron el delito de lavado de dinero a maestros. Y eso no es cierto. Fue un invento. Entonces tienen que liberarlos, primero. Segundo, tienen que hacer justicia porque perdieron la vida en Nochicelán, Oaxaca, nueve personas, nueve seres humanos. Y hasta ahora, era más de un mes, daba para dos meses la Procuraduría. No ha informado nada, no se ha castigado a los responsables. Tercero, tienen que pagar a los maestros. Les tienen retenido su sueldo a muchos maestros. Estoy hablando de miles de maestros que no cobran desde hace tres meses. En el caso de Chiapas, el 80% de los maestros no están cobrando. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.